Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y llegó el momento de hablar de una de las mejores exponentes de la música en español aquí en México. Hoy vamos a hablar de la nueva producción de Natalia Lafurca, de esta artista que nos ha dejado perplejos con su nueva producción discográfica y me parece muy bien hablar de ella porque en el bloque anterior hablamos de Jimena Zariñana quien ella fue pues una de las protagonistas de la película de Amarte Duele y Natalia Lafurcade compuso el tema principal de la película que se llama Amarte Duele así que pues me parece adecuado que en el programa pues ahora vayamos a hablar de la nueva producción de Natalia Lafurcade que se llama De Todas las Flores y para hablar de este álbum me gustaría hacer como un pequeño recorrido de lo que ha sido su trayectoria musical hasta ahorita y es que ella viene haciendo música desde el 2002, desde el 98 si contamos esa banda pues que tuvo que se llamaba Twist pero que realmente vamos a hablar de ella como solista pues ella iniciaba en esta artisteada en la vida musical con su álbum homónimo y en estos primeros versos rebeldes si ustedes recordarán esas canciones que se llamaba Mamaya en el 2000 como esta jovencita pues nos traía versos sumamente energéticos con una jovialidad que pues para ese entonces pues no tenía nadie más ella tenía una personalidad y una gran, gran, pues un gran ángel que se podía ver mucho en sus canciones incluso en canciones como Mango que se notaba mucho la juventud en esta Natalia Lafurcade para el 2009 volvemos a tener un álbum de ella porque recordemos que en el 2005 le dijeron que se iba a unir a una banda y se llamaba Natalia con la Forquetina y en esa banda pues se hizo también algo muy interesante porque hicieron un solo álbum que se llamaba Casa y ese fue premiado, fue galardonado pero antes de recibir el galardón se disuelve la banda lo que demuestra que Natalia no necesitaba una banda no necesitaba de nadie más para triunfar y es que eso pues se vio para el año 2009 cuando sale Ju 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 pues ella ya tenía ganas de continuar con la música y pues esta dulce ternura que se veía en ese momento pues definitivamente explotó y pues continúa con la idea de continuar haciendo música y es algo muy importante que hay que decirlo en este momento Natalia Lafurcade entiende algo muy importante y es que a ella le gusta hablar del amor si bien en sus primeras canciones pues si bien habla sobre la rebeldía sobre lo que es ser joven pero ya para aquí ya tiene la idea de que le gusta el tema del amor en su música y que ella lo va a tratar como ninguna otra artista lo ha hecho hasta ese momento y es que ya para cuando pues le da mil vueltas al amor en el álbum del 2014 de Mujer Divina hace como un pequeño homenaje a Agustín Lara y bueno pues si hablamos de artistas que hablan de amor nadie como Agustín Lara y yo diría que de homenajes hablamos pues Natalia Lafurcade es una de las mejores ella hizo este homenaje a Agustín Lara ella también ha escrito distintas versiones de canciones como La Llorona y otros cuantos clásicos de la música y los boleros mexicanos y ella los ha hecho con una gracia espectacular y les ha dado su propio estilo y esto creo que es algo muy importante de decirlo porque como tal el estilo de Natalia Lafurcade reside en su voz porque ella no se apega a ningún género en particular en este homenaje a Agustín Lara pues se venía viendo como tenía un estilo pues pop y en hasta la raíz cambia por completo ese estilo aquí vemos como la canción se vuelve como de algo que va del sector ya no se de un nicho y se convierte en algo completamente popular y redefine lo que sería el pop en español y ella se vuelve en el estándar algo así que era impresionante y eso no se quedó conforme porque para el 2017 sale el álbum de Musas y nuevamente vuelve a poner un estándar en lo que sería la música porque ahí ella lo que hace es este retomar los géneros los estilos de música regional folclórica lo hace de la mano de los macorinos y le sale excelente este estilo que toma con nuevas tonalidades folclóricas le sale muy bien lo hace excelente canciones como Mi Tierra Veracruzana nunca es suficiente muy bien lo logra posicionarse en la industria musical con géneros que generalmente no deberían digamos ser populares ella toma cosas como el folclor mexicano y lo vuelve algo completamente pues suyo y también pues hay que mencionarlo este álbum de dos volúmenes de un canto por México que pues es una es un álbum de álbum regional mexicano que se utilizó para donar dinero para la reconstrucción del centro cultural de Veracruz algo muy importante en su carrera y que también a la hora de sacar su nueva producción discográfica de todas las flores pues me parece importante mencionarlo y ya para esta nueva producción de todas las flores ella ahora nos va a traer el Bossa Nova un poco más asentado más tranquilo estos géneros que son hasta con tanto de soul y jazz que pues se puede escuchar en cafés alrededor de México que es una nuevamente algo que uno no esperaría escuchar en el tope de popularidad pero que Natalia Lafourcare se arriesga y dice voy a hacer música en este género algo que le recuerda a su tierra veracruzana y que pues va a experimentar con él y déjenme decirles de una vez les adelanto lo hace excelente así que después de este pequeño recuento por la carrera de Natalia Lafourcade ¿qué les parece si a continuación escuchamos De Todas las Flores? es esta canción homónima al álbum de Natalia Lafourcade recuerden que están escuchando Tiempos Alternativos así que súbanle a la música y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos ahora sí para darle de lleno a la reseña de Todas las Flores de Natalia Lafourcade y bueno pues este álbum en particular tiene la particularidad de que es un álbum narrativo y si bien la historia como tal me gustaría que tú como escucha la experimentaras para que tú tuvieras tu propia interpretación de la misma lo que sí te voy a decir es que el álbum trata de la vida y la muerte pero sobre todo de cómo el amor se relaciona con estas dos así que esta es una parte importantísima del álbum y que creo yo que le da una nueva dimensión a su música una parte narrativa que antes no habíamos visto entonces por ese lado me interesa mucho cómo mezcla la parte narrativa con este género que es el Bossa Nova como ya les habíamos mencionado anteriormente y es que ella pues toma cierta similitud en la manera de grabar con el álbum de Musas un álbum acústico con instrumentos que no necesariamente son eléctricos sino que retoman cierta tradición folclórica por ejemplo los ritmos son marcados por un contrabajo entonces se nota esa dedicación a la utilización de instrumentos que son más acústicos y que van muy bien con lo que sería el Bossa Nova con este con este con este género más acústico y más tranquilito ¿no? entonces pues así va el álbum de todas las flores y para empezar pues este álbum va de va de todo ¿no? como les mencionaba habla de muerte y de vida hay canciones que son como les decía pues un poco más lúgubres como la canción de Vine Solita que pues nos habla de temas pues tristes un comienzo para dar paso un renacer la canción de todas las flores que fue la canción que ya escuchamos que es como ella pues se desahoga para contar el dolor y las razones de sus penas y así nos va narrando distintas etapas de un duelo de una muerte mientras nos va construyendo cómo va pasando digamos hacia la etapa de la vida porque después de un dolor viene una vida ¿no? después ya nos van con canciones del caminar bonito como en esta canción hay un agradecimiento por cada día de vida una mirada optimista entonces tenemos canciones de como mi manera de querer en la que el amor libre es el amor más bello que tenemos como seres humanos entonces podemos ver como que hay un contraste ¿no? empezamos tristes pero terminamos alegres terminamos pensando en la vida y creo yo que este género en particular que utiliza para contar esta historia es excelente porque le da mucho enfoque en cada uno de los componentes de la canción como son las letras como son los instrumentos y pues en este caso su voz que es una voz excelente entonces yo diría que este es uno de los álbumes que mejor exponen el talento de Natalia Lafourcade ya estamos en un punto en su carrera en la que es imposible poner uno por encima del otro porque todos sus álbumes son buenísimos y cada que saca nueva producción termina pues demostrando su gran calidad como artista y solo saca solo saca nuevas producciones y saca muy buenas producciones no ha sacado algo que deje pues con un mal sabor de boca o que se quede a medias realmente ella es una gran artista y que en este caso pues nos ha vuelto a sorprender con el álbum de Todas las Flores y la verdad es que se ha visto se ha visto porque la gente en particular las páginas de reseña musical le han puesto calificaciones perfectas 10 de 10 5 estrellas de 5 y pues por lo demás pues mayormente positivas y aquí en tiempos alternativos pues no es la excepción te recomendamos que escuches el álbum de principio a fin pases un momento agradable escuchando a Natalia Lafourcade porque por lo pronto aquí nosotros te vamos a poner esta canción que se llama Mi manera de querer esta manera en la que nosotros te decimos que ames como tú quieras ames la manera de amar libre porque es el recordatorio más bello que todos tenemos para tener una vida feliz entonces aquí ya lo tienes de Natalia Lafourcade de Todas las Flores Mi manera de querer porque es tiempo de música y son tiempos alternativos así que súbele a la música no me importa si eres hombre o si eres mujer yo te